Hay jugadores que siempre serán recordados en los equipos donde jugaron, tal como es el caso de Paulo César Arango que debutó en el 2001 como jugador profesional con América de Cali. Hoy en Pame Deportes te contamos la línea de tiempo del ex volante vallecaucano Paulo César Arango Ambuila. Nació en Santiago de Cali el 27 de agosto de 1984 proveniente de una familia humilde conformada por sus padres y sus cuatro hermanos donde él es el mayor. A los 12 años de edad le tocó vivir el infortunio de la separación de sus padres pero con el pasar del tiempo lo fue asimilando y todo tomó su cauce. Creció en los barrios Atanasio Girardot, La Fortaleza y San Carlos y es ahí justamente donde inicia su amor por el fútbol ya que toda su infancia fue jugando con Parrita como se conocía en San Carlos en el equipo Imabal. Después pasó a Sporting San Carlos y en 1997 hace parte de las inferiores del Deportivo Cali, pero fue en el 2001 que debutó como profesional con América de Cali. Para el año 2003 pasa a reforzar el Real Cartagena con el objetivo de buscar el ascenso del equipo a primera división. Para el año 2005 regresa a América de Cali donde en el segundo semestre comenzó a contar con mayor regularidad en el equipo Escarlata, consiguiendo la confianza del entrenador Ricardo Gareca. Después de permanecer un año en el América de Cali es cedido préstamo al Envigado Fútbol Club para el torneo finalización 2006. En el 2007 regresó a la América de Cali entonces dirigido por Diego Edison Umaña para el torneo finalización mostrando un gran nivel en esa temporada y marcando goles importantes a equipos como Deportivo Cali, lo cual sirvió para que los Diablos Rojos ganaran el Clásico después de dos años. Esa temporada anotó cinco goles con América siendo el máximo anotador del club en ese semestre y convirtiéndose en pieza clave del equipo que logró el tercer puesto en esa temporada. Los Escarlatos se reforzaron mejor para el 2008 logrando el subcampeonato del torneo Apertura y el título de finalización 2008. Arango anotó 13 goles ese año con los Diablos Rojos y fue titular indiscutible para el equipo de Umaña. Gracias a esa continuidad logró ser convocado con la selección Colombia de mayores tras mostrar con el equipo americano sus características de juego veloz, fuerza física y gran definición y potencia media en distancia. Continuó con los Escarlatos para el 2009, año en el que Arango bajó su nivel, consiguiendo solo dos goles en un año nefasto para el equipo americano. Al término del 2009 sale junto a otros 17 futbolistas del club americano por las dificultades económicas y el retraso en los pagos por parte del club. Posteriormente es confirmado como refuerzo del Junior de Barranquilla, club con el que sale campeón del torneo Apertura 2010, de nuevo con Umaña como entrenador. Sin embargo, un bajón de nivel y presuntos actos de indisciplina lo tuvieron inactivo por casi un año. Para el finalización 2011 regresó a América recuperando gran parte del nivel mostrado años antes, consiguiendo algunos goles importantes para el equipo. Pese al aceptable desempeño del conjunto Escarlata, al final de año el equipo perdió la categoría y descendió a la segunda división del fútbol profesional colombiano. Después de esto, Arango fue confirmado para continuar con los Escarlatas en la primera vez del fútbol colombiano, con el objetivo de retornar a la primera categoría. Durante la apertura 2012 se convirtió en titular crucial del equipo dirigido por Eduardo Lara, consiguiendo 11 anotaciones, con lo cual fue goleador del conjunto Escarlata ese semestre, en el cual lograron ganar el torneo Apertura. No obstante, el América no pudo revalidar el título de finalización y no logró el ascenso directo ni por promoción. Arango bajó considerablemente el nivel en el segundo semestre, pero continuaría con el equipo Escarlata el próximo año. Durante el 2013, Arango fue titular para el entrenador Diego Edinson Umaña en la lucha por la búsqueda del ascenso. Sin embargo, el objetivo final no se logró y el América, pese a tener un gran año, continuó en la segunda categoría. Después de esto, Arango finalmente dejó el equipo después de lograr 32 anotaciones en los dos últimos años y medio con el equipo Escarlata. Después de haber dejado al América de Cali, firmaría con el Atlético Bucaramanga, donde se consagraría campeón de la primera vez en el 2015 de Colombia. El 2 de enero del 2016 es confirmado oficialmente como nuevo jugador del Caracas FC hasta diciembre de ese año. Debutaría con gol el 9 de febrero en la victoria 2x1 por la primera fase de la Copa Libertadores 2016 frente a Huracán, aunque quedarían eliminados por un global 2x2 por el gol de visitante. En la actualidad, Pablo César Arango tiene una academia deportiva donde le enseña a niños y a jóvenes todos sus conocimientos adquiridos por su paso en el fútbol profesional colombiano. Y así, hemos llegado a la parte final de este video. No olvides compartirlo con todos sus amigos amantes al fútbol y, por supuesto, seguirme en todas mis redes sociales. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Soy Pamela Arias, nos vemos en otro video. Chao, chao.